de los diferentes puntos de nuestra ciudad. Pero ahora queremos contarles que en siete vías de alto tránsito de Quito, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas instaló ya señales preventivas de aproximación de radar y control de la velocidad en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se busca recordar a todos los ciudadanos, respetemos el límite de velocidad permitido de 90 km por hora en estas vías rápidas. Recordemos que sí hay multa y esta sanción, esta infracción, está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal y corresponde al 30% del salario básico unificado, es decir, 120 dólares. Si usted no quiere destinar este presupuesto a pagar sanciones, a pagar multas, algo que podemos prevenir y también para evitar accidentes, inconvenientes en las vías que causen dolor a otras familias, recuerden que en estas intersecciones que voy a señalar a continuación son donde se han colocado estas señales verticales. La avenida Mariscal Sucre y Mañosca en el sentido norte-sur y viceversa. La avenida Mariscal Sucre y Machala en el sentido sur-norte y la avenida Mariscal Sucre y Diego de Vázquez sentido norte-sur. Luego en la avenida Simón Bolívar, prolongación kilómetro 1 sentido sur-norte. Apúntenlo bien, todos estos lugares tienen ya estas señalizaciones para que todos podamos respetar estas normas que lo que buscan es evitar accidentes. La avenida Simón Bolívar, la prolongación 12 de la mitad del mundo sentido norte-sur. La avenida Simón Bolívar, sector Pueblo Blanco, sector Calderón sentido norte-sur. La avenida Panamericana Norte y Juan Becerra, el sector de Calderón sentido norte-sur. Así que ya lo sabe, evitemos sanciones y también evitemos accidentes.